Hoy se acomodó, del segundo en adelante, marcando el pregaminio de la pelea. Derecha, que baja el cuerpo. ¡Opa! ¡Muy bien Calalona! ¡Muy bien Calalona! ¡Tremenda derecha! ¡Tremenda derecha! ¡Impresionante derecha cruzada de locomotora! ¡Se va, se va, se va, se va, se va, se va! Llegó la cuenta el técnico, no sé si se va a 10. ¡Nocaut! 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 ¡Carbón en Jujuy! ¡Estación Norte! ¡Llegó la locomotora Alveras! ¡Se quedó con la victoria! ¡Nocaut 5! Cuenta que llegó a 10. A la colombiana habrá que contarle que vino al Norte, que llegó a la Argentina y que después del quinto se le apagó el monitor. ¡Nocaut 5! ¡Nocaut 5! ¡Nocaut 5! ¡Nocaut 5! ¡Nocaut 5! Soberbia la definición. ¡Nocaut 5! ¡Nocaut 5! Y qué mejor que con esta performance, con el desarrollo que había conquistado y obtenido en el transcurso de estas 5 vueltas. de menor a mayor ilvanando como si fuese una pieza por pieza, tejiendo una noche magistral ahí está, bomba, al piso y para que no se levante más la midió, estudió y ahí le cruzó la derecha, pega como un hombre y esta noche boxeó como una dama perfecta en la definición mucha certeza, con los ojos bien abiertos para Alejandra Marina Oliveras y de esta manera defiende por quinta vez el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo la tricampeona que tiene la Argentina un dato estadístico